Recuerdos antiguos Cayendo como lluvia Nubes de misterio Se mezclan en el suelo Hombres buenos hay Persiguiendo el sol Me pregunto, me pregunto ¿Lluvia pararás? Bajo por Virginia Buscando refugio Me atrapó la fábula Y la torre creció Planes de progreso Envueltos en oro Me pregunto, me pregunto ¿Lluvia pararás? ¿Lluvia? Gracias por ver el video.